hola cómo estás mi nombre es david morales del centro de consejería esperanza si me lo permites en esta ocasión vamos a hablar de la codependencia qué es la codependencia se define como un ciclo de patrones de conducta y pensamientos disfuncionales que producen dolor y que se repiten de una manera compulsiva con respuesta a una relación donde hay adicciones las personas que son codependientes por lo regular crecieron en una familia disfuncional donde había un papá con alcoholismo con alguna otra adicción a drogas infidelidad o de todo esto una mamá tal vez que muy iracunda muy rígida en la hora de formar de corregir a los hijos cuál es la raíz de todo esto porque se da en este precisamente tipos de familias los seres humanos tenemos varias necesidades básicas la más importante sería comer dormir tomar agua líquidos respirar y amor cuando un papá en una adicción o trabaja mucho no presta atención a los hijos como debiera cuando una mamá está constantemente diciendo no hables no grites no sientas no confíes pues crea temores no hay seguridad no hay amor disciplina a base de golpes a base de gritos los seres humanos pongo esta ejemplo venimos con dos necesidades más bien dos necesidades venimos como con dos tanquesitos en forma de corazón uno a cada lado y uno tiene que ser llenado por papá y el otro por mamá cuando papá y mamá motivan felicidades que bueno que bien lo haces nosotros nos sentimos llenos nos sentimos contentos nos sentimos felices nos sentimos seguros cuando por el contrario mamá y papá solamente gritan solamente critican se golpean se pelean en lugar de dar amor sacan ese amor de los corazones de los hijos por lo tanto los dejan vacíos es lo que se denomina como el vacío emocional estos niños al crecer con este vacío emocional van a desarrollar ciertas características codependientes cómo sé si soy yo una persona codependiente te voy a dar una serie de características y tú permites vas a poder evaluarte por ti mismo primero una de las características de la codependencia es congelamiento emocional se define congelamiento emocional como aquella persona que constantemente está pensando en una sola cosa puede estar trabajando haciendo sus quehaceres domésticos recreándose en la playa o en el fútbol pero está constante pensando en una sola cosa el familiar es funcional congelamiento emocional es ir a tomar mi marido hoy estar hoy estar sano el día de hoy o se fue el fin de semana la angustia que le habrá pasado a qué horas vendrá le estará bien y cuando llega el marido ya tomado ya borracho haciendo desmanes llega la ansiedad que se vaya no lo quiero aquí ya no quiero que esté mejor que se acabe esto eso se define congelamiento emocional mi mente está congelada en una sola idea o un pensamiento compulsivo esta es una característica de la persona codependiente vive en función de las otras personas que por lo regular están en una situación disfuncional adicciones, infidelidad, drogas, alcoholismo otra característica de la codependencia es las conductas compulsivas la persona al querer salir de esta situación que le produce mucha ansiedad mucha tensión, mucho estrés, mucha angustia tiende a evadirse para no aceptar su realidad una conducta compulsiva podría ser ir a comprar y esta persona puede ir a la tienda y si tiene los recursos económicos bueno gastará grandes cantidades o si no se endeudará en las tarjetas de crédito para de una forma saciar esa ansiedad que trae conductas compulsivas comprar conducta compulsiva también puede ser limpiar mucho seguir al esposo o a la esposa cuando hay celos, celotipia otra conducta compulsiva será estar este controlando todo eso son mecanismos que el codependiente adquiere por su inseguridad y que al mismo tiempo es detonada por la adicción de la otra persona otra característica del codependiente es se siente sobre responsable de las conductas de los demás y trata de controlar al no poder solucionar sus situaciones de vida tendrá la tendencia a solucionar los problemas de los demás y se siente responsable del problema de la hermana del hermano, de los hijos, de los nietos, de los abuelitos, de los padres y aparentemente estará haciendo un bien sin embargo se corre el peligro de que esta persona pierda su propia identidad en este proceso codependiente y regaña incluso a la gente es que por qué no haces lo que yo te digo es que no haces lo que tienes que hacer como yo te lo dije esta persona ayuda mucho a los demás pero no se ayuda a ella misma y hay tal vez a veces caos en su propio hogar como terapista me he dado cuenta que muchas veces nos inmiscuimos mucho en cuestiones sociales en la escuela en la iglesia y esto como escape a la realidad y nuestros hijos a veces no andan muy bien entonces es muy importante por eso que empecemos a trabajar esta situación tercera característica sería sentirte responsable por las conductas de los demás y tratar de controlar y solucionar otra característica muy común en la persona que es codependiente es profundos sentimientos de incapacidad aunque sea muy capaz puede perfectamente solucionar la vida de los demás sin embargo le cuesta muchísimo solucionar los problemas personales o tomar decisiones porque es muy rigurosa con ella misma tiene una tendencia compulsiva al perfeccionismo y no se puede perdonar los errores que comete que interesante es esto otra característica es tiene una autoimagen negativa muy relacionado con el control muy relacionado con sentirse responsable de los demás con no poder solucionar sus problemas en algunos aspectos es físico se siente que no es guapa que no es atractiva que no es guapo que no puede tener novia se siente inseguro insegura puede hacer cosas sin embargo se sabe capaz pero no puede no puede no tiene esta fuerza para tomar estas decisiones otra característica es depende de la aprobación de los demás esta persona es típica amiga que te puede hablar oye luz que me pongo yo para salir con este muchacho pantalones faldas zapatos blusa que me pongo o constantemente está preguntando a los demás que decisión tomar no es otra característica muy interesante necesita la aprobación sabe que están bien hechas las cosas sin embargo necesita que alguien se lo reafirme que interesante esto hizo un trabajo estupendo y pregunta ¿verdad que me salió bien? ¿o cómo ves tú? me quedó rica la comida plancha bien el pantalón los trato bien hijos son felices no es que estas preguntas sean negativas por el contrario preguntar a los familiares si están bien las cosas es positivo pero hasta el punto que estoy buscando aprobación solamente ¿no? esto es muy importante y también siente mucha vergüenza de ella misma de su color de piel de su cabello de su aspecto físico vergüenza de sus emociones de sus pensamientos de su aspecto físico si es flaquita si es gordita es una persona inconforme con lo que tiene y con lo que es y usualmente tendrá la tendencia a buscar esto ¿no? la aprobación de los demás se avergüenza mucho de ella misma todo esto a veces gastan cantidades de dinero en cirugías en los autos en tratar de aparentar un estatus que a lo mejor no es el de la persona ¿no? por dar una impresión e incluso por aparentar en sociedad es una persona que depende mucho del que dirán es bueno tener una imagen es bueno tener una buena autoestima pero no hasta el grado donde me desaparezco pierdo mi identidad me pierdo por como persona para complacer a todos los que me rodean entonces vean que interesante este aspecto de la codependencia y como de repente algunos podemos caer en esto sienten sentimientos de depresión de angustia de ansiedad ¿no? de culpa de miedo fueron dos factores bien formados en la niñez del codependiente miedo y culpa por tres aspectos muy interesantes primero es la educación rígida de no hables a nadie le digas que tu papá me es infiel no le digas a tu mamá que me vistes con no sé quién ¿no? porque si no te va a pasar tal cosa o si pago esto por tu culpa nos vamos a separar o yo me quedé con tu papá o con tu mamá por ti por ustedes eso es culpa eso es culpa ¿no? entonces también fue educado en no hablar no digas porque si no vamos a perder no sé qué si hablas nos van a meter a la cárcel o no sé cuándo no hablar ¿verdad? callarse callados y al último pues la persona termina incomunicando no aprende a comunicar ¿no? segunda fase de la formación fue no confiar la gente es mala te van a robar si te portas y te voy a ese señor de feo te va a llevar miedo culpa ¿no? no confiar toda la gente es mala toda la gente es abusiva todos quieren tomar ventaja de ti todos te quieren transar entonces ¿qué se genera con esto? inseguridad ¿no? entonces es importante ver esto si esta educación no hubo en la familia tercer aspecto no sientas uno se queja al niño que creció en los ambientes disfuncionales me duele esto no, tú no tienes nada o cállate no opines estoy triste ¿qué vas a estar triste? no, que no me haces enojar aprendemos a se nos enseña no sentir ¿y qué es lo que pasa después? bueno, se les enseña no sentir que la persona se cae a todos sus sentimientos y sus emociones y al final termina resentida deprimida angustiada ansiosa por no saber comunicar qué importante entonces tratar de ser independientes se dice que una persona es independiente cuando puede ser responsable de sí mismo a nivel físico a nivel mental es capaz de tomar decisiones por sí misma bajo valores y principios es emocionalmente responsable de sí sabe que acepta la emoción del enojo sabe ser feliz no culpa a los demás de esto y sabe se siente con necesidad de amor y que tiene capacidad de amar además es independiente cuando uno se sostiene económicamente muchísimas gracias mi nombre es David Morales del centro de consejería esperanza y espero que esta información les ayude para ser mejores cristianos mejores seres humanos mejores padres de familia mejores personas que Dios les bendiga